Vamos a picar un poco de aceite para que podamos prisionar. Así comienza el día de Juan Carlos Jiménez, un experto en masaje japonés. Tiene varios clientes para esta jornada y las razones se comprenden a la perfección. Quienes llegan a este lugar salen satisfechos, admirados del trabajo que se realiza, al punto que aseguran sentirse como nuevos. Por ejemplo, el día de hoy, subió un problemita de vértebra de costado y me lo ajustó el masajista como un quiropráctico. Entonces por eso lo visito año seguido. El aje de espalda baja. Algunos van más allá y agregan que Freddy Castro parece que tiene manos mágicas porque a pesar que no puede verlos, brinda masajes incomparables. Curioso, ¿verdad? Pero es así. Juan Carlos Jiménez es una persona ciega y todo un profesional en lo que hace desde aproximadamente más de 20 años. La satisfacción es ayudar a la gente a que su salud mejore porque con la quiropráctica y el masaje podemos evitar muchas patologías que son crónicas para las personas y podemos evitárselas antes de que les lleguen. Aquí hay una gran historia. Esta persona junto a decenas más pensaron que por ser ciegas su vida no tendría futuro. Pero fue todo lo contrario gracias al importante trabajo que realiza en el país la Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños ANSIESAL. Institución que capacitó y habilitó esta sala de masajes en la primera avenida norte del barrio San Miguelito en San Salvador para que personas ciegas puedan ganarse la vida honradamente. Como asociación, brindamos apoyo a las personas ciegas a nivel nacional. Algunos apoyos que, no sé, en el área laboral y algunas ayudas sociales que también les entregamos. El proyecto ha sido todo un éxito. Los clientes son bastantes y siguen creciendo porque el En Boca en Boca ha sido la mejor publicidad que han tenido para darse a conocer. En el caso de Juan Carlos, dice que se siente realizado porque su vida es normal. Como él, muchos agradecen la oportunidad que la Asociación Nacional de Ciegos les ha permitido para desenvolverse. Cuando vi que yo no iba a poder estudiar eso, dije yo no voy por esta rama que es la quidopráctica. Hemos tenido capacitaciones nacionales e internacionales. Hemos estado en México, en Nicaragua, no, en Nicaragua. Y aquí en El Salvador, con la Cusura Española. Aquí el estrés desaparece y da paso a salud integral, manifiestan los clientes. Justo uno de los objetivos de la sala de masaje, donde personas ciegas han logrado ver cumplir sus sueños de superación. Y qué más ejemplo que Juan Carlos, uno de los masajistas más queridos de este lugar.